Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Clase abierta sobre financiamiento y líneas de apoyo de la economía social en Tandil. El pasado 6 de julio se realizó en Tandil una clase abierta sobre financiamiento y líneas de apoyo a la economía social. Esta actividad se llevó a cabo en el marco del curso de formación profesional en cooperativismo y economía social, que se viene desarrollando en conjunto entre el SECOP y la CTA regional. En esta charla estuvieron presentes representantes de distintas organizaciones y organismos de gobierno que expusieron sobre líneas de financiamiento y asistencia técnica para cooperativas y grupos asociados de emprendedores. La TV Pública estrenó un ciclo televisivo relatando la experiencia de las empresas recuperadas. El miércoles 15 la televisión pública transmitió el primer capítulo de Fábricas, serie que transcurre en Tandil en el año 2003. La misma narra la historia de dos fábricas tomadas y luego recuperadas en cooperativa por sus obreros. Irradial, ahora cooperativa Impopar, y Cerámica Calvino, ahora cooperativa Cerámica Blanca. Ambos procesos de recuperación cooperativa fueron acompañados y asistidos por FECOTRA en sus inicios. Dos cooperativas de FECOTRA fueron seleccionadas para participar de la Expo Milán 2015. Desde el primero de mayo hasta el 31 de octubre se encuentra abierta la Expo Milán, exposición mundial que se realiza todos los años en un país diferente, dedicándose cada año a un tema actual de interés mundial. Este ciclo representa seis meses de espectáculos, conferencias y reuniones en un complejo enteramente dedicado a este extraordinario evento. En esta oportunidad, la exposición gira en torno a dos ejes principales, innovación y desarrollo. En el marco de este ciclo, representantes de dos cooperativas asociadas a la FECOTRA, Ingeniar y Uníxono, fueron seleccionadas por la CONF Cooperative, entidad de tercer grado que representa el cooperativismo italiano, para participar de la exposición. Sobre este tema, conversamos con Mariana Juárez, que es responsable del área comercial de la cooperativa Ingeniar, que fue recientemente seleccionada para viajar a Milán en el mes de octubre. Es una experiencia como novedosa, digamos, de poder mostrar las actividades que realizamos como cooperativa, mostrar en realidad también la cuestión en Argentina, digamos, el avance o el desarrollo que tiene el sector cooperativista en una exposición de esas características y con la importancia que tiene, digamos, a nivel mundial. Aparte, conocer cómo trabajan otros sectores y otras cooperativas de otros países. La propuesta que vamos a llevar es los servicios que nosotros brindamos. Somos ingenieros en tres ramas. Somos ingenieros mecánicos, ingenieros en telecomunicaciones y ingenieros eléctricos. Brindamos un abanico de servicios en esas tres áreas. La idea nuestra es contar los servicios que brindamos y los productos que realizamos. Las iniciativas nuestras son en poder generar productos y servicios u obras que sean innovadoras en el sentido, no solamente en el sentido tecnológico, sino de costos, porque en general está pensado para pequeña y mediana industria o pequeña y mediana empresa. Entonces tratamos de pensar procesos que sean fáciles y que sean baratos. Creemos que la innovación en nuestros productos está en ese sentido, digamos, le apuntan a eso. Y, bueno, obviamente tratar de aplicar toda la tecnología a la que podemos llegar a tener acceso a través de los conocimientos que hemos adquirido en la universidad. Nosotros formamos parte de ese cotro, estamos asociados a la federación. La federación convocó a todas las empresas tecnológicas, a todas las cooperativas tecnológicas. Así que, bueno, cuando nos mandan el mail, nos piden unos currículums de la empresa, de los servicios y productos que brinda la empresa. Entonces nos enviamos y, bueno, después de unos días nos avisaron que habíamos sido preseleccionados junto con otra cooperativa que tengo entendido que es de software. Dijimos, bueno, lo presentamos y, bueno, después tuvimos la buena noticia de que estuvimos preseleccionados y, bueno, y que ya viajamos. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto Info arroba fecotra punto org punto ar.